Tengo las camisas de recla y te vas a dar un buen discurso Tengo las camisas de recla y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supe no me envolvesaba pura Bien come por la cerdito que no viena ni siquiera me trae Tengo las camisas de recla y las paletas en la puerta Aparece que solo me queres Tengo las camisas de recla y te vas a dar un buen discurso Tengo las camisas de recla y te vas a dar un buen discurso Tengo las camisas de recla y te vas a dar un buen discurso Tengo las camisas de recla y te vas a dar un buen discurso